La idea del Rally Compacto es poder abaratar la logística de los equipos y poder darle un aire a cada uno de los equipos y competidores como para que su gasto sea mucho más eficiente y pueda tener un aire a lo largo del campeonato y no estar un poco acogotado eligiendo qué fecha va a correr sino que pueda ser parte de todos los rallies. También le da una frescura al campeonato poder juntar fechas y después que el piloto para cuando se dé cuenta ya estuvo en ambos certámenes y se da cuenta que tiene probabilidades y a lo mejor eso permite de que quiera ser parte y haga el esfuerzo de ser parte de ambos certámenes o en su defecto por lo menos tomar uno de los dos y no quedar inactivo como pasó con varios pilotos. Entonces es un paso que se está dando así como otros proyectos que hicimos en el 2022 lo sabremos después pero tenemos la certeza de que va a funcionar. Queremos analizar un poco con tiempo ver las ofertas. Tenemos seis departamentos para cuatro posibles sedes y queremos analizar qué tenemos de bueno que tenemos como handicaps positivos y que puedan dar y estar a tono con lo que buscamos para este año en cada uno de esos departamentos. Queremos el involucramiento de las gobernaciones de esos departamentos, de las municipalidades y darle lo mejor posible al parque motor, al gran circo que mueve el automovilismo, la prensa, corredores, competidores, público en general. Entonces las cuatro sedes que mejor performance y carpetas nos presente esas serán las que formen parte de las cuatro fechas restantes para el segundo semestre. Bueno por de pronto nosotros terminamos con lo que yo llamé el equipo ideal con una conformación de un de un gran equipo de agencia multi de agencia para la agencia digamos digital, una agencia digital para todo lo que es redes sociales y queremos este año activar muy grande en lo que son redes sociales para difundir el automovilismo, darle un apoyo y un espaldarazo grande a los auspiciantes a través de ese medio, de esos medios. Tenemos confirmados los mismos auspiciantes que el año pasado ya y con la posibilidad de incorporar otra partida de auspiciantes que que están ahí a filo de confirmación en los días que vienen y con todo eso armar un gran equipo y armar digamos todo el ruido posible alrededor de nuestro deporte que se merece. Las inversiones son grandes y queremos que las repercusiones sean acorde a esas inversiones también. e e y